Y efectivamente, ciertamente ninguna de estas ha sido la noticia de la semana, ¿no? Porque lo han sido las últimas horas de Caretina Goyanes, de miembro de la familia Goyanes, que realmente ha protagonizado unos momentos trágicos, porque al fallecimiento del padre y de uno de los tíos ha sucedido el de esta jovencísima mujer de 46 años, ¿no? Es que es de no creer. En 20 días han muerto tres miembros de la familia. Recuérdanos cómo ha sido, Diego. Empezó a encontrarse mal cuando estaba en la piscina de su casa, en la organización. Rápidamente acudió el personal de la cafetería, solicitaron ayuda. Y lo cierto es que llevaba ya unos días encontrándose algo mareada, ¿no? Pero no le dieron importancia, pensaban que era debido al calor. Y Caretina se encontraba junto a su familia y tuvo que ser trasladada rápidamente al hospital de Estepona. Allí los médicos, una vez que llegó, no pudieron reanimarla. Tenía solo 46 años, que es lo que más ha llamado la atención. Yo no sabía lo de la piscina. A mí me dijeron que se había encontrado mal y a mediodía dijo, me voy a echar un poco en la cama porque no estoy bien. Se había mareado en la iglesia. Y su hijo se la encontró ya, o sea, como debía estar muerta, sin pulso, y entonces la llevaron inmediatamente al hospital. Ojo al infarto en la mujer, que tiene sintomatología diversa, que efectivamente muchas veces cursa con mareo, con algunas particularidades completamente diferentes que en el varón. Y creíamos que, sí, sí, por ejemplo, dolor de mandíbula en lugar de en el brazo. Esto nos lo han explicado varias veces en la antena. Sí, sí, porque la medicina se ha centrado tradicionalmente en el análisis de modelos masculinos e incluso de pruebas con animales varón, o sea, con machos. Y ahora se está estableciendo que los síntomas pueden ser muy diferentes y cada vez se ven más infartos en mejores jóvenes. Pero os dais cuenta que son más que infartos, es paradas cardíacas. La gente se muere durmiendo. Entre julio y agosto, seis amigos que se han muerto igual. O sea, amigos conocidos. ¿Y jóvenes también? Jóvenes, sí. Jóvenes, o sea, 60, 50 y algo, 20 y tantos, ¿sabes? Pero de repente, pap, se para el corazón. Pues Caritina deja dos hijos de 13 y 10 años y ahora mismo la familia está refugiada en una finca que tienen en Retuerta del Buyac, en Ciudad Real, si no me equivoco. Bueno, ¿la enterraron en el panteón familiar de aquí, en el cementerio de San Isidro? Sí, vamos a ver. Ella, como fue todo en Marbella, lo de su padre también, el padre lo que hicieron fue incinerarlo y tenían en Marbella la urna pensando en traerla luego aquí al panteón de San Isidro, creo que sí. Y entonces luego, cuando ha pasado este horror, yo hoy dedico mi crónica precisamente a ella, a su madre sobre todo. Cuando ha pasado esto, pues, fíjate, yo pienso, porque Caritina había estado en el retiro de Maús y eso le había dado como otro concepto de la vida, se encontró con Dios de bruces, así, de repente, lo vio, quería, o sea, recobró la paz que le había costado tener porque ella era una persona muy ansiosa, muy nerviosa, y se fue en paz, se fue con esa paz que ha vivido en los últimos tiempos. Bueno. Porque ella decía que había recobrado la paz. En Instagram tengo colgado yo unas declaraciones de ella, la podéis ver hablando en el Instagram mío, y se lo ha bajado 200.000 personas, ¿eh? Porque le ha enseñado cosas. Habrá cosas importantes que nos pueden enseñar a todos muchísimas cosas. Que nunca más se había vuelto a sentir sola, porque siempre sabía que Jesús estaba a su lado, que Dios estaba con ella y la acompañaba. Y que le había dado una gracia y que había comprendido que había que agradecerlo todo en cualquier momento y que las cosas acuden a la existencia como parte de un plan positivo, de un plan bondadoso, ¿no? Sí, por eso, que se ha ido como un ángel. Y además, ella siempre ha sido muy sincera, porque ha habido veces que ha hecho declaraciones, yo tengo un carácter horrible, siempre hay veces que ha hecho declaraciones, yo tengo un carácter horrible, siempre me pongo... Yo siempre la veía sonriendo y maravillosa, pero debía tener su genio. Entonces decía, es que con mi marido a veces tengo muy mal genio y me pongo porque soy muy ansiosa, pues todo esto se había suavizado muchísimo y creo que habían llegado ya a un entente y a estar muy felices como pareja y como familia. Y su madre, a mí es la que la tengo clavada en el corazón, ese dolor de Cari y su marido, que se vea fenomenal, con su hija, me parece terrible. Es realmente... Enterrar un hijo de ser terrible. Un desafío, la viudedad y la pérdida de un hijo simultáneas. Es que no es normal. En fin. Bueno, pues...